El pasado fin de semana en los campos del Instituto Carlos Racida se llevó a cabo intensas batallas pues se disputaron las finales de la Liga de San José de Calasans en el cotejo entre las escuadras de la Escuela Cruz Azul A y Cerro Pachuca de la categoría Infantil B se desarrolló en un partido muy cerrado pero al final Cruz Azul A se impuso por la mínima diferencia en otro interesante juego en la categoría Hormigas Cruz Azul se convirtió en el nuevo monarca en Átomos Supercampeones se consolidaron como los monarcas asimismo en Infantil A Deportivo y Cagra en Juvenil A Cruz Azul en Juvenil B Cefro Pachuca en Juvenil C Cefro Pachuca y en la última final de la categoría Padres de Familia, Deportivo y Cagra se consolidó como los nuevos campeones adrenalina, pasión y esfuerzo fueron las piezas claves que utilizaron los nuevos monarcas en dichos encuentros de esta manera se llevaron a cabo los partidos en los campos del Instituto Carlos Gracida para MBM Deportes, Alan Pacheco